Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ay, ay, quiero llorar, quiero chupar, solidero Ay, 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 cumbia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me llamen vagabundo, borracho, ya no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón En lo tuyo Oye Como lo goza Rubi Trevilla Y contigo Maravilla Seguimos riquis Opa Oye, oye Ay Que dolor Que dolor Que dolor Que pena Que dolor Que dolor Que dolor Que pena Que pena Gru, Gru, Grupo Maravilla De Robin Rebilla Esta noche Quiero beber Hasta morir Es que me duele mi corazón Por la traición Por la traición De esa infiel Por eso quiero Hoy tomar Hasta morir Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ay 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 Quiero llorar Quiero chupar Solidero Weepa